Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Aquí mirando la casa de los famosos 24-7, apoyando a Wendy. Llevar a que le eche un buen de ganas, porque sabemos que sin ser mono y vidente, ella va a salir de ganadora de esa casa porque trae feeling, trae madera, trae honestidad. Cambió bastante su personalidad, como cuando andaba de reventada hace unos años allá por Acapulco junto con Paola en los antros, donde una vez le dije que se portara bien en un directo. Y pues aquí andamos apoyándote en este momento, Wendy, porque me gusta tu forma de ser, tu forma de platicar y de ver las cosas. Y a dos, tres que están en la casa de los famosos que se les voltea el arroz con popotillo y los vas a sacar ahí del clóset. Porque a dos, tres, cuando estás cerquita de ti como que se les menea el calzón del labio. Aguas porque le muerden y pueden salir cagados. Bueno, ánimo Wendy, échale ganas y un saludo para el Club Oficial de las Perdidas y todos los que votan por Wendy, échale en ganas. Un saludazo, mi Wendy, espero algún día irte a saludar allá a tu ciudad. Y pues saludos desde Atotonerco, El Alto, Jalisco. Y si ser mono y vidente, ya lo dije en el primer video, tú vas a ser la finalista de la casa de los famosos y vas a ser la ganadora porque son muchos los que te siguen y muchos los que te apoyan. Y más o menos, tu honestidad, tu sinceridad ante todos los lobos que están ahí, eres la más chingona. Ánimo.